¡Suscríbete! ¿A usted le gusta? ¿Vos cómo lo pasaste, David? Muy bien, tranquilo en familia, bien relajado, relajado, tranquilo. Bueno, vamos entonces a lo que nos compete. ¿Qué vamos a tener? ¿Estamos con Yami? ¿Qué vamos a tener luego? Hoy vamos a aprovechar estas ondas que tiene hermosas y lo que vamos a hacer es tomar un poco de cada lado para despejarle un poco el rostro y vamos a enseñarles a hacer un tomadito, algo sencillo, pero que queda muy lindo, ¿sí? Bien, ideal para, por ejemplo, este outfit que tiene, que es un cóctel que es de la hermandad, divino, ¿viste lo que es ese amarillo? Y lo pensé más que nada por esto, por el vestido que tiene puesto, le va a quedar muy bien este peinado porque es como un detalle y se ve todo muy delicado, la verdad, se va a ver muy lindo. Bien, bueno, mientras vos explicas yo te voy preguntando. Por ejemplo, ¿esto puede ser una opción para Año Nuevo? Sí, totalmente, es súper aplicable, aparte es bastante desestructurado y fácil de hacer. Todos tenemos en la familia una tía o madre que ayuda con la trenza. Sí, claro, porque vos sos divino, yo te veo, como siempre digo, con tus manitos rápidamente, es impresionante lo que haces. Pero hay que ver si en la casa las chicas y también las señoras pueden hacerlo, ¿no? Bueno, y si no vayan a mucho peluquería. Claro, qué tanto. Bueno, mientras ahí te ven trabajar, yo le cuento a la gente que yo sé que a veces sentís que son todas malas noticias, que son todas pálidas, pero por suerte, McDonald's te trae una buena. Sí, claro, todos los días. Vos ahora podés disfrutar del sabor que más te gusta. Bájate la app y disfruta hoy en McDonald's. Hashtag una buena todos los días. Ahí está, seguimos entonces. Uy, ya está terminada. De un lado, voy del otro, voy del otro. Ah, bueno, mirá, mirá qué rápido. Pero dije el espíritu de McDonald's y ya terminaste la trenza. ¿Tenemos una de las trenzas listas? Bien, mirá, te voy a sugerir, da la vuelta y trabajá vos de este lado, no importa. Ahí está. Me pateaste las bolas. Perdón. De la escenografía, aclaremos. De la escenografía, porque estamos con toda la escenografía navideña, toda la escenografía de Navidad. Bien, entonces, hiciste una trenza de un lado, ahora estás haciendo la trenza del otro. La misma trenza del otro lado, para luego unirlas en una sola. Bien, un detalle, veo que no las has ajustado con los elastiquines, con las gomitas, con las bandas elásticas. ¿Eso por qué? Porque las voy a unir a las dos en una misma trenza al final. Bien, entonces hay que poner un clip. Claro, yo sostuve con una pinza para dejarla mientras hago la otra trenza. Bueno, si en la casa no tienen pinza, la señora, ¿qué hace? Puede agarrarla con un colín también. La agarrás con un colín. Muy bien. Claro, viste que hay que explicarle todo, porque vos estás dando todo un tips, una técnica. Ahí está, ahí lo vemos, fíjate cómo Lucas está uniendo las dos trencitas. Súper romántico este peinado. Viste, son muy lindas. Tiene una onda grecorromana. Sí, son muy lindas estas trenzas. ¿Eh? Me encanta. Muy bueno. Ahora sí utilizamos una de las banditas elásticas, elastiquín. Y unís las dos. Claro, y podemos dejarlo en cola o seguir con la misma trenza. Ah, muy bien. Continúa la trenza hacia abajo. Todavía más grecorromano ahí. Si lo haces con la trenza, todavía queda más de época. Me encantó. ¿Y qué es lo bueno de esta trenza? Que, bueno, de la forma en la cual se hace, a la tarda. Me gusta esto que es de dos cabos. Sí. Es decir, claro, de dos mechones de pelo. Tal cual. Queda como una trozada, pero si lo atás, esta forma no se pierde. ¿Sí? Bien. ¿Ves? Está buenísimo. Me encanta. Ahora lo que vamos a hacer es esconder los gomines. Bueno, mientras vos vas haciendo eso y terminás, Mendoza vive la sequía más importante de la historia. Por nuestro presente y el futuro de nuestros hijos, hoy más que nunca cuidemos el agua. Reducí tu consumo y denuncia el derroche. Lo podés hacer al 148 o a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Hashtag cuidemos el agua. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya está terminado? Ya está terminado. Terminado. A ver, mostramos el peinado terminado. Mirá qué bonito. Mostremos la parte de atrás, que es donde tiene toda la magia, todo el juego. Me encantó. Muy lindo quedó. Divina, Yamila. Bueno, nos despedimos. Muy feliz año nuevo. Muchas gracias. Pasala divino. Seguí tomando. Hay que disfrutar. Hay que vivir la vida. Y los espero muy pronto con un nuevo Touch. Nos vemos. Touch.